Cosas que no te va a contar el relato parte número 1 Y qué pasa muchachos, bienvenidos un día más a este su pequeño espacio para madridistas aquí en Latinoamérica Hoy vamos a estrenar una sección en el canal que voy a denominar Cosas que no te va a contar el relato donde vamos a estar hablando temas que a la prensa antimadridista no le interesa contar Este video es sumamente interesante y lo titularé Vinicius mejor que Haaland y Foden No es que me esté volviendo completamente loco, se los voy a explicar en un momentico así que mucha atención Y bueno es que básicamente el señor Vinicius Jr. delantero del Real Madrid Hace unos días estaba publicando un video donde decía que estaba a punto de renovar su contrato con el club de la capital española Y en él explicaba o expresaba que estaba siendo incluso más productivo que jugadores como Phil Foden o como el mismísimo Erling Haaland En este video quiero profundizar un poquitico, un poquitico más en ese tema para que las personas que aún no lo sepan Que probablemente muchas personas lo sepan pero algunas otras no Se enteren de una vez por todas que Vinicius es un jugador totalmente de élite actualmente Y que al parecer se mantendrá así durante muchos años así que vamos a empezar El delantero carioca esta temporada ha producido 21 goles y 20 asistencias Solamente dos jugadores en el Real Madrid han logrado esa cifra en unas temporadas como lo son Karim Benzema y Cristiano Ronaldo Así que ahí tenemos la dimensión de lo que está consiguiendo el delantero Vini esta misma temporada Pero si entramos en la comparación con jugadores como Erling Haaland, como Phil Foden, como Adeyemi O como Katie Allaire que es el mediocampista del Brujas que está teniendo una muy buena temporada Ninguno de esos jugadores en esta comparativa solo se están comparando jugadores sub-21 que estén jugando en la élite O que tengan esos números similares para poder compararlo con el delantero del club de Concha Espina Así que vamos a analizar por qué si lo comparamos con Erling Haaland esta temporada Que sabemos que es un jugador totalmente de élite que el Manchester City ha fichado mucho gol Ha producido también 36 goles en el cómputo total de goles y asistencias Quiere decir que está 5 por debajo de lo que significa el jugador brasileño para el Real Madrid Si lo comparamos con Adeyemi, nuevo jugador del Borussia Dortmund Esta temporada ha firmado entre goles y asistencias un total de 31 Y si lo comparamos con Katie Allaire que es el jugador que les hablé Que es del Brujas que está teniendo una excelentísima temporada Ha producido 27 goles También podemos compararlo con el jugador del Manchester City, Phil Foden Que es un jugador con muchísimo talento, a mí me gusta muchísimo Pero ha producido tan solo 25 goles Y eso es lo que les quería explicar básicamente Este es un video muy corto Pero son unos datos que son sumamente importantes Si vamos a lo que significaba Vinicius hace un par de temporadas Y lo que significa hoy día para este club Capaz de producirle 41 goles en una temporada que se dice muy fácil Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video Espero que les den like para que llegue a muchísima gente Incluyendo a todos los Antis que se han reído de Vinicius Que han tirado mucha maldad al pobre de Vinicius Aquí está Vinicius dándoles en la cara Y a los que confiamos siempre en un talento natural que sabíamos que tenía Aquí está nuestra recompensa Así que espero que les haya gustado Espero que se suscriban Que dejen su like Que apoyen el video para que llegue a muchas más personas Y que los Antis empiecen a comentar barbaridades aquí abajo Así que muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video Y chau chau